La Fiscalía General de la Nación logró que un juez con función de control de garantías de Bogotá impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Paola Andrea Castrillón Gómez y Sergio Castrillón Uribe, como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir en concurso heterogéneo con hurto calificado y agravado cargos a los que no se allanaron. La investigación determinó que los procesados provenían de la ciudad de Medellín y se dedicaban, al parecer, al hurto de relojes de alta gama en la ciudad de Bogotá. A los procesados que fueron capturados por orden judicial se les presentó ante un juez de control de garantías, se les imputaron siete eventos de hurto calificado y agravado en una investigación que ha durado más de nueve meses, quien determinó que, a raíz de los elementos materiales probatorios obtenidos por la Fiscalía General de la Nación, debían cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. La Fiscalía habla con resultados.